Han crecido mucho este año. Se ven mucho más grandes que tus tomates, abuelo. Tal vez se vean más grandes, pero eso no quiere decir que sean mejores. Peppa, ¿quieres probar uno? Sí, por favor. ¡Qué rico! Es el mejor tomate que he probado en toda mi vida. ¿Cómo los plantaste, gran perro? No quise plantarlos. Solo tiré unas semillas de tomate en esa esquina y crecieron. Tienen su canasta. No podré comer tantos. Gracias. Haremos una deliciosa ensalada de tomate. ¡Ah! Conozco una buena receta de ensalada de tomate. ¡Qué bueno! ¿Puedes hacerla para nosotros? El problema es que mi receta necesita albahaca y no he podido sembrar albahaca en mi jardín. Mi abuelo tiene mucha albahaca. ¿En serio? Sí, tenemos mucha albahaca. Te mostraré. ¡Qué impresionante! Cuéntame, ¿cuál es el secreto para plantarla? Bueno, es muy difícil. Lo primero que tienes que hacer... Tiré unas semillas en una maceta y la albahaca creció. ¿Quieres decir que creció por sí sola? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya es hora del almuerzo, abuela! ¡Ay, mis pobres niños! Deben tener mucha hambre. ¡Hagamos ya la ensalada de tomate! Primero tenemos que cortar los tomates y poner un poco de aceite de oliva, un poco de pimienta, una pequeña pizca de sal y terminamos todo con unas deliciosas hojas de albahaca. ¡Disfrútenla todos! ¡Mmm! 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 ¡Qué tomates tan deliciosos! ¡Gracias a mi invernadero! ¡Mmm! ¡Qué delicioso albahaca! ¡Gracias a mi invernadero! ¡Es la mejor ensalada de tomate que he probado jamás! ¡Gracias a mi invernadero! ¡Gracias a mi invernadero!